¿Te has preguntado alguna vez qué es eso que celebramos en Navidad? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hoy es 24 de diciembre y aparte de cumplir mi querida abuela feliz cumpleaños abuela, celebramos lo que llamamos nosotros Navidad. Hoy es un día mundialmente importante donde lleno de luces, lleno de muchos adornos y muchas figuras decorativas, estamos celebrando la mayoría de las personas la llegada de la Noche Buena. ¡Feliz Navidad para toda esta querida comunidad naranja que siempre están aquí muy presentes, acompañándonos cada lunes! Sin embargo, el valor más importante de esta fecha va mucho más allá de cualquier gorrito rojo que nos pongamos, ya que siempre he escuchado que la Navidad en su sentido más importante tiene que ver con la reflexión, con el encuentro con uno mismo y la unión en familia e investigando un poquito más allá, incluso observando el comportamiento natural de los animales y toda la naturaleza, le di sentido y entendí mucho estas palabras. Lo que celebramos por estas fechas es un nacimiento, un nacimiento de una nueva vida, un nacimiento de un nuevo ciclo, un nacimiento de volver a hacer las cosas. Pero, ¿exactamente qué significa volver a nacer? Ese volver a nacer tiene que ver precisamente con un reset, con un volver a encontrarse, con un volver a iniciarse. Tiene que ver más que nada con un encontrarse a uno mismo en paz, en calma y en reflexión para comenzar con una energía diferente, con un pensamiento diferente y con unas emociones diferentes, un nuevo año que comienza. Y pensemos que desde el mismísimo frío del invierno, la naturaleza nos invita a que volvamos a nuestra cueva, a que volvamos a nuestros inicios, a que volvamos al lugar donde comenzamos todos para ahorrar, reiniciar y recomenzar con unas energías distintas un nuevo ciclo de vida. Y es por eso que desde la tradición lo que podemos hacer nosotros un día como hoy es reunirnos en familia, reunirnos con las personas que nos aman, reunirnos con las personas que nos revitalizan, reunirnos con aquellas personas que nos rellenan el corazón, que nos hacen recordar de dónde venimos, reunirnos con las personas que nos hacen completamente felices y además de eso, tener un espacio muy personal para nosotros, para coger fuerza, para coger energía y como la misma naturaleza nos invita, comenzar un nuevo año completamente diferente. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendona Huichaibe y aunque ya falten poquitos lunes para que este 2018 se acabe, te mando un abrazo totalmente naranjado, muy fuerte, para que nos encontremos nuevamente en un nuevo lunes naranja.